¿Cómo puedes volverte más atractivo? Dana Riley, entendiendo este tema de la opción señuelo y así, quiso experimentar más. Tomó fotografías de los alumnos del MIT, de cierta manera clasificó a los Brad Pitt con los George Clooney y a los Danny DeVito con los Woody Allen. Los clasifican y entonces los van jerarquizando por nivel de atractivo. Y después lo que él hizo fue algo muy peculiar. Dividió a estas personas en pares. O sea, tomó a los George Clooney y a los Brad Pitt y los puso a competir uno con otro. ¿Pero qué creen que hizo? Agregó una opción señuelo. O sea, tomó, digamos, una fotografía de un Brad Pitt, perfecto, simétrico, nivel de atractivo elevado, y abajo tomó esa misma fotografía y la modificó. Por ahí distintas cosas que harían que la segunda opción se viera menos atractiva. Y después tenía a otro George Clooney que competiría contra estas dos versiones de Brad Pitt. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar aquí? La opción señuelo funciona cuando tú tienes la opción A, la comparas con la opción B, y de esta opción A generas una A menos. O sea, algo parecido, pero que le estás quitando algo. En ese momento la opción A se vuelve más atractiva. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás tratando de ligar en el antro y quieres llevarte a un wingman, no te lleves al amigo que es más guapo que tú. Lo que nos dice Dana Riley en un tono cómico es busca un amigo que tenga ciertos aspectos físicos parecidos a ti, pero que no sea tan guapo como tú. Eso te hará quedar mejor.